¿Está confirmada la salida de Darwin Culebro o todavía hay algunos clientes por ahí? Nos faltan un par de detalles, pero está casi ya confirmada la salida. A falta de que lo confirme Mauricio Culebro, que es el que se encarga de las transferencias, yo tengo entendido que ya es un hecho. ¿Es a Minnesota? Sí. Se va Darwin, o casi está fuera de la América, se va, según dicen, a Minnesota United. ¿Qué opinas, Peláez? ¿Tú trajiste a Darwin a la América? Sí, la verdad lo trajimos con una gran ilusión, yo creo que también la afición estaba ilusionada en que mostrara el fútbol que tenía en Santos, que demostró, ganando títulos, poniendo pases de gol, haciendo dupla con Oribe. Dio pocos goles, ¿no? Sí, no dio, me parece, el rendimiento que todos esperamos, yo creo que principalmente la afición, el América por supuesto, y yo creo que no lo pudieron vender antes, desde hace seis meses lo quedan. Sí, porque partido sí jugó. Sí, tuvo oportunidades. Dos veces campeón. Dos veces campeón. Dos veces campeón de CONCACAF CON AMÉRICA. Ganó títulos, ganó. Se tenía que ir. Ricardo, ¿tú buscaste venderlo? No, 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 nosotros estaba siempre, siempre estuvo en planes, ahora que salió de América lo pusieron en venta, no lo pudieron vender, parece, y hasta ahora lo venden. Sí, debo reconocer, pero creo que también la afición estaba ilusionada en ese momento, yo creo que todos ustedes también decían. ¿Os tocaron? No lo sé, lo manejaba el área operativa, fue a cambio, también hubo traspaso, cambio de jugadores, es difícil determinar el precio, José Ramón, cuando hay... O sea, sí tenía que salir de América entonces, después de esto, de lo que estás diciendo. No lo sé, América tiene buen plantel en cantidad de calidad, no sé cuál sea la determinación de la directiva, pero sí creo que Darwin no terminó por dar lo que se esperaba de él. Ayer vimos que ahora a Uribe, Uribe. Sí. Mateo. Mateo Uribe. Mateo Uribe con Colombia, jugando muy bien, pues imagínate, Darwin no tenía cabida en ese momento. Se te presentan las oportunidades en la vida y está en ti tomarlas también. Pero no, no te arrepientes de haberlo llevado. No, 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 yo creo que fue una buena decisión, él finalmente ganó... Llegaron juntos él y Peralta. Los títulos de CONCACAF. ¿Él y quién? No, Peralta llegó antes. Llegó antes Peralta y después llegó Darwin. Sí, después llegó Darwin. Bueno, se fue Darwin, según Baños dice que se va al Minnesota. Lástima, mucho más esperaba, ¿no? Sí, éxito, es un buen muchacho. Sí, pero sí esperaba mucho más. Un problema serio en una pierna con un coágulo que afortunadamente ya superó y desearle que le vaya muy bien. ¿Nunca lo apretaste? Otro que se va a la MLS es... No, no sé, José Ramón. ¿Cómo? ¿Ibrahim? ¿Ibrahimovic? Ibra. Ibrahimovic. Ibra. Ibra. Los Ángeles Galaxy. Y estaban, ayer estamos comentando qué iba a ser... Giovanni pueden jugar perfectamente los dos. Y por un millón doscientos mil dólares. Ganaba veintitito. Le va a venir bien y se va a preparar para el Mundial. Sí, se va a preparar. La necesidad que tenía el Mundial que tenía el año de la América. El Manchester va a ser más difícil jugar. No me he hecho andar a la afición. Márrenlo otra vez, por favor. Dicen, dicen que... Zlatan debe tener treinta y... Seis años. Treinta y seis tiene. Treinta y seis. Además, mide casi dos metros. No, y la operación del elemento cruzado que tuvo fue tremenda. Yo la duda que tengo si viera al Mundial... Lo marginó del United. Viera al Mundial, José Ramón. Para ti va a ir profesional. Yo digo que sí. Yo sigo pensando que va a ir, ¿eh? Yo creo que lo van a llamar en un momento determinado... O sea, es la gran figura suerte de la historia. Que vaya... No, aparte... Que tenga liderazgo. Que lo lleven. Que vaya. Que jueguen el conjunto y faltando unos minutos que lo tengan de recambio. Dijiste algo clave. Que se adapte al equipo porque si el equipo ya tiene... La fortaleza de Suecia es el conjunto. Si va a llegar él a descomponer eso por su protagonismo, puede ser un problema para el técnico. Que lo descomponga, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos recuperan de adelante a atrás con mucha velocidad y Zlatan no lo va a hacer. Hacen transiciones muy rápidas los suecos. Señor. Es mucho más atractivo, así como mexicano, decir vamos contra Suecia jugando Ibra. Zlatan, sí, que juega. No debe causarle ningún tipo de presión a Giovanni, ¿no? Juegan posiciones distintas. Para los ángeles mejor jugador Zlatan. Y es centro delantero. Ahí están los dos, mira, los pones juntitos. Bueno, hubo partidos amistosos en Estados Unidos para variar. No en México, en Estados Unidos. Las chivas fueron a jugar contra Tigres. Y Tigres ganó por dos goles a cero con dos goles del mismo. Ener Valencia. Ya había perdido uno contra Santos, dos a uno, ¿no? Qué buen jugador es Valencia, ¿eh? Lo han puesto por derecha. Ahora que no está Guiñac por el medio, lo ponen por izquierda. Te rinden todos lados. Muy completo. Y con gran actitud, me parece. Sin cero, Garo Tigres. Sí, chivas sigue padeciendo, ¿no? La falta de gol. Gol, gol. Pero Ener Valencia tiene que ser más regular en Tigres. Yac sigue lastimado. América empató de último minuto contra Xolos. Perdía dos a cero. Perdía dos a cero. Miles Bolaños y Víctor Malcorra habían marcado. Después vendría Alejandro Díaz. Y Corona en el 95 empataría para la venda. Un desvío de la defensa. Bueno, de la barrera, más bien. Ya no le dio tiempo a Luis Michel reaccionar. El güero Díaz, mira qué bueno. Me da gusto por él, buen muchacho. Ojalá y aproveche estas oportunidades para mostrarse, ¿no? Tiene mucha gente encima de él. Oribe, está Martín. Es un desvío. Un desvío, sí. Minuto 90, ¿no? 92 ya. Y este lo tuvimos, mi querido Mario. Se lo tuvimos ahora en la mañana. Empezó muy bien. ¿Qué tal la que falló? Fallando Cauterucho, un gol. Que no se lo tengan por ahí. Y yo creo que no podía fallar ya ese gol. No, pero no lo tienen. Pero es una falla terrible, Garrafal. Solo frente al portero. Solo frente al portero. Es un penal clarísimo, ¿eh? Un partido. Ya meten los penales, los rayados, ¿no? Pero que lo tira Nico Sánchez, ¿no? Nicolás Sánchez lo tiró. Nico Sánchez y el otro lo tiró Ponchito González. Sí, Arturo González. Se metió el turco al campo y lo echaron. No se había dado cuenta el árbitro. ¿Quién se metió? ¿Turco Mohamed? Ah, el turco Mohamed. Sí. Partidos amistosos fueron 2-2 América-Tijuana. Chivas perdió con Tigres 2-0-2. Santos 2-1 a Chivas. No. Tigres-Pumas 3-3. Chivas jugó dos pegaditos. Chivas-Tigres y Chivas. Muchos goles metió Pumas en los dos partidos. Tigres-Pumas 3-3, Pumas 3-3, Morelia 3. Y la próxima fecha del viernes empieza el viernes con Morelia-Chivas, Atlas-Santos, Sábado Lobos-Guap contra Toluca, Querétaro-Puebla, Tigres-León, Pachuco-Montarrey, América-Cruz-Azul, Pumas-Decaxe, Veracruz, Tijuana. Podemos decir que es cierre de torneo. Ya es fundamental ganar estos últimos, agarrar una buena inercia. Trece, trece, catorce, quince, cinco jornadas. Cinco jornadas. Quince puntos. ¿A quién le beneficiará más el parón? ¿A los que estaban fastidiados o los que van arriba? A los de abajo. A los de abajo. Yo creo que beneficia a todos porque tienes oportunidad de afinar muchas cosas a los de abajo y los de arriba, por supuesto. ¿Toluca, tú crees que no le rompes el ritmo a Toluca, por ejemplo, o a Santos? No, porque tienes partidos de preparación, te sirve para tus cambios, entrenar, practicar con los jugadores que no tienen actividad. Es decir, siempre los parones los puedes optimizar bastante bien. Yo creo que beneficia a todos. Lo de Rayados de Monterrey, sí señalar, lo pierden a Funes Mori, a su goleador. Seis semanas, ¿no? No, y está fuera. Podría decir que regresar a sus finales por ahí. Claro, exacto, así es. Jugó ahora el centro delantero, compañero, que me vacilaste. Albertengo. Albertengo. Albertango, Albertengo. Le dijo Albertongo, Albertongo. Albertango es un personaje de la televisión. Bueno, la verdad, pero no la tocó Albertongo. 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 Bueno, Albertengo. Bueno. Tú le puedes decir como sea, mi querido Mario. Entendemos, Mario, no hay problema. No la tocó, no la tocó. Yo todavía le digo, no la tocó porque ese no vino, vino el que se llama. Tiene dos minutos de hecho, pregunta, ¿quién va a ganar el Campeonato de México? ¿Quién va a ganar el Campeonato de México? Rayados. Rayados. ¿Quién va a ganar el Mundial? España, Alemania, uno de los dos. ¿Quién va a ganar los dos? ¿Quién va a ganar los dos? ¿Los dos qué? El Campeonato y el Mundial. Este, me gusta a mí España y Brasil para ganarlo y el América es el campeón. América es el campeón. Sí. ¿Quién va a ganar el Ascenso? El Ascenso lo va a ganar. No. Lo va a ganar Alebrijes. Alebrijes, Alebrijes lo puede ganar, sí. ¿Y quién va a bajar, Veracruz? No, Veracruz debería ya bajar también. Bueno, ¿y si paga? ¿Está dispuesto a pagar los 120 millones? Ahí la cosa es que aunque pague, pero si de pronto el equipo que sube termina cumpliendo los requisitos, ya no importa. A ver, permítame. ¿Quién va a ganar el Mundial? Para mí, tres. Alemania, Brasil, España. ¿Quién va a ganar la Liga? La Liga la va a ganar. Comprométete, José Ramón. Perdóname, pero va a repetir, Tigres. Ah, no pensé que iba a decir el América. Y el América también. El América va a estar en semifinales. ¿Y quién va a descender, perdón? Veracruz, Veracruz. ¿Y quién gana el Ascenso? ¿Quién asciende? El que quieran. Lo decide la Liga. El que tenga más billete. Sí, está parejo el lado. Uri va a pagar 120 millones. La cosa es ver si sale de su bolsa. ¿Sabes cuántos son 120 millones de pesos? Sí, imagínate. El cierre de Monterrey que han dado irregular en el torneo. O sea, no va a ser fácil tampoco. Que a Curi le sobra, ¿no? Los 120 millones. Pues no sé si le sobre, pero... No le dijo a Feitelson... Está peleado con el gobierno. Tenía otros 120 millones también. Le mandó a decir. Podría prestar. Pero bueno, ya nos vamos. Lo que le sobra son insultos. Se portó muy bien el día de hoy. Se portó muy bien el día de hoy. Gracias por ver el video.